¿Qué está haciendo aquí, pendejo? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí, pendejo? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? ¡Tú! Deberías estar en la pinche casa, abuela de pendeja de mierda, pinche cabezona, pirata, chafa, come vergas. ¡Gamster, tape tu baño! ¿Qué? Vamos a ver los memes, vamos a ver los memes, banda, vamos a ver. ¡Ah, mira! Se mamó. ¡Ja, ja! Se mamó. Estos son los memes de la semana. Ah, cierto, estos son los... ¡Hola! No, 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 no. ¿Cómo sería bueno? Es que, es que cada vez están saliendo, están sacando más memes ustedes, banda. Estos son los memes de mi canal. Bienvenidos a mis tonterías. ¿Qué dice? La chaputrampa. Esta carta se hace pasar por tu amigo y cuando menos te lo esperas, deja a tu novia embarazada, al igual que todas las cartas femeninas de tu mazo. ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Viste carta trampa? ¿Ok? ¿Ok? Invocó a la chaputrampa. ¡Ah, la bestia! Se desconectó. ¡Ah! 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 ¡Me trabo! ¡No! ¡Estoy muriendo! ¡Veo oscuro! Gamster explica que la cabezona original realmente no tuvo prohibición para streamear. No puedo creer que sigas con vida y yo sufrí por ti. Lloré por tu muerte. Yo también, wey. Yo también. Dice Gamster cuando se encuentra con una mujer a la que no han aliado. Ryuk, ha pasado tanto tiempo. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Lo siento. Soy tímido. A veces me apeno. Es que me apeno para que me digan no sea pene. Se pudo usar el avatar de Mirahoshi en Berrechat. Si Gamster Gaming supiera leer, estaría muy enojado. Estarían muy enojados. Pero al menos le pa... ¡Eh! ¡Ah! No lo tapo bien. No lo tapé bien. ¡Eh! No manden de 500. Tengo que tener cuidado. No lo he quitado. Espérenme. Ayúdenme. ¡Banda! No sean malos. El día de la fiesta, Gamster estaba como su alerta. Eh... No, no, no. ¡Oh! ¡Es cierto! El meme se hizo real. ¡Ha vuelto! Oye, ¿hay un video de esto o no? ¡Oh! ¡Wey! ¡Es que vean esto! ¡Vean esto! ¡Es cierto! ¡Ha vuelto! Stand user. La ojona. Stand name. Tú no mete cabras a la mambiche. ¡Oh! ¡Buenísimo! 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 ¡Me encanta! ¡Vale! 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 Usando los mamalones. ¡Qué pedo! Banda Nueva Merch. Esto lo hicimos nosotros. Eren, ¿qué pasó? ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Chivo! ¡Chivo! Me encontré este video en una página de anime de Facebook y los comentarios me mataron de la risa. A ver. ¿Quién es la Vtuber? El Vtuber. Creo que el amigo de Silver. ¿Quién le dice la verdad? Es Vato. No, Frank Vegas. No. Soy Vato. ¡No! ¡Vato! ¡Trapo no! Espera. ¿Me estás diciendo que Gamster pudo haber usado el skin todo este tiempo? ¡Siempre pude! ¡Ay! Me encanta estar dentro de estos memes, güey. Quería preguntar esto, pero ¿por qué dicen que eres chapulino? ¿Qué significa? ¿Alguien me explica? Eh... Chapulín significa... Una persona respetable. ¿Silver cuando se entere que Gamster podía utilizar a la cabezona original? Eh... Más o menos, eh. ¡No! Güey, la carita que tiene. Toda triste. Por la patada rota. Soliciendo reconocimiento de chapulines de la zona. O abre, ingresando a la zona, detectando chapulines. Chapulines detectados. Cuiden a sus novias, soldados. Había podido haber ahorrado tiempo y dinero si tan solo supiera japonés e inglés. En fin, la edición. Espero que en algún momento de mi vida, alguien no me diga que no sé leer. Que esto se pase. Que no se quede como lo de chapulín. Lo de chapulín creo que ya nunca me lo voy a quitar. Pero al menos lo de que sé leer, no. Uno de los momentos más esperados por toda la TAM. A ver. ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama. ¡Qué rica tú tienes! ¡No leer! Ojona bloqueada. Para desbloquear la Ojona necesitas una demanda de Minahoshi y tener desbloqueada a Tenita. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esta clase de bullying? ¡Chapuanda! ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Editar! 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 Ok, les doy el contexto de por qué editar es un meme aquí. Editar es un meme. Porque una vez yo estaba Silver queriendo... O sea, entré y quería a alguien que bailara, ¿no? Quería dos bailarinas. Y yo dije, wey, no manches. Dos bailarinas, wey. A la bestia. Va, va, va. Está bien. Voy a ver a quién consigo. Hablé con Alfie. Una de las bailarinas que ya habían visto antes. Pero había un movimiento que a Silver le había gustado. Anteriormente quería contactarla. La pudimos contactar. Y luego la traje de vuelta. Entonces yo le dije, va, ¿no? Hizo su baile. Estuvimos ahí viendo. Y cuando iba a terminar directo me dijo, hey, empieza directo para Artejos. Yo dije, no, no, no. Es que tengo que editar. Tengo que editar unos videos para subirlos. Entonces, cuando él se estaba yendo, yo estaba con Alfie agradeciéndole. Le dije, hey, muchas gracias por haber venido. O sea, lo dije en inglés. Muchas gracias por haber venido. Y luego ya me dijo algo de un... No, creo que yo le dije lo de un abrazo. Pero fue un abrazo y todo. Y yo le dije, no, pues, muchas gracias y disculpa por haberte llamado tan rápido. A la siguiente te hablo, pues, un poquito más, con más tiempo, ¿no? Para que tengas tiempo para prepararte. Entonces, por eso, Silver ahí me gritó, ¡qué bien editas! Y yo dije, ah, chiste. Desde entonces, lo de editar o editor es como de que estoy, entre comillas, ligando con una chica. Fue desde antes. Fue desde antes. Según yo era de ese. Es que Silver contó que era desde esa. Fue desde antes. ¿Cuál fue? ¡Es cierto! Fue antes. Ok, es cierto, es cierto. No, no, no. Entonces, el contexto de editar es que antes. Antes de eso. Porque eso fue lo que dijo Silver. Ay, yo pensé que él estaba en lo correcto, güey. Ahora sí, el contexto real de lo de editar. O porque me dicen eso de que edito, no sé, cosas, memes acerca de editar. Pues resulta ser, resulta ser que yo había dicho que no iba a hacer stream porque tenía que editar unas cosas. O iba a editar algo. Si mal no recuerdo, fue así. Pero estaba en una fiesta. En la fiesta de Star. Y él estaba bailando a Emi, a Papita, a Lunaria y creo que también a Raccoon. Y me vieron en el stream de Emi. Si no hiciste streaming y después te fuimos en la fiesta. Y tú comentaste que estabas editando. Incluso tuviste que bailar Pepo Gapste 2, Sophie. ¿Lista? No, me pasó. Vamos a editar. Venga, editar juntos. Y se fue ahí. Días después fue lo de Silver y Alf. Ay, gracias por recordármelo, eh. Yo la verdad tengo muy mala memoria. Yo me equivoqué, eh. Yo me equivoqué. Cuando agarro confianza, también agarro las nalgas. Tiene el cabello de Minahoshi. Me hicieron memes de LOL y de Apex, creo. Y no recuerdo de qué más. Ok, esa no soy yo. Esa soy Colacho. Pero ya he hecho ese baile. Mi novia sube una foto, Gamster. Mía. Mi novia. La tuya. Yo. ¿Qué dice? En japonés. Puedes seguir usando el skin. Confusión de idiomas y lectura. Ay, no. No. Eso suena mejor. Confusión de idiomas y lectura. Amor, por favor, ve al psicólogo. Tú no eres el tú no me te cabra, Saramambiche. Amor, por favor, ve al psicólogo. Tú no eres el... Tú no me te cabra, Saramambiche. Tú no me te cabra, Saramambiche. Tú no me te cabra, Saramambiche. No soy, no soy, no soy. Tú no me te cabra, Saramambiche. ¡Suscríbete!